La obtención de harina de yuca para sortear las limitaciones actuales es el objetivo fundamental de esta fábrica que hoy logra estabilizar sus producciones. Se está utilizando como extensor en plantas cárnicas y también se ha estado trabajando en la elaboración de panes, utilizando el 20% de harina de yuca y el 80% de harina de trigo. El objetivo es ahorrar harina de trigo. Los cortes eléctricos afectan la continuidad del proceso, por lo que los trabajadores de la planta buscan alternativas para mantener el producto tanto para el consumo animal como la producción de alimentos. Aún cuando tenemos problemas con la corriente, nosotros necesitamos entre 8 y 10 horas para secar los trozos de yuca para hacer la harina, pero sin embargo se trabaja también por la noche, porque si hay la corriente hay que aprovecharla en el momento que esté. Podemos trocear por el día y si la corriente está en el día, como hoy ustedes lo están viendo aquí, estamos secando yuca, pero si la corriente viene por la noche, aprovechamos cuando venga la corriente y también podemos trabajar por la noche. A través del proyecto de apoyo a la agricultura sostenible, en la entidad se mejoran las condiciones de cada parte del proceso, maquinarias que favorecen el trabajo desde la tierra hasta la industria. También tenemos un programa muy abarcador, con más de 500 hectáreas para el cultivo de la yuca en varias unidades productoras. Primero en la António Maceo, que es la sede de la industria, después en la CPA 28 de enero de la Doquita, aquí en la UAB de Joraguá, también pertenece a nuestra empresa. Y creo que es un cultivo noble y que vale invertir en él, porque en estos tiempos que hay pocos recursos, los cultivos que hay que tratar de asegurar que alimentan y no nos dejan sin protección es la yuca. El objetivo es lograr la cadena de valor del cultivo de la yuca acá en la cooperativa y en la empresa agropecuaria Urquita. Ya contamos con una máquina sembradora mecanizada, que es la primera del país, nunca había existido una. De esta manera, es una máquina que usted le introduce la vareta y es capaz de trocear la vara, sembrarla y taparla. Eso sin duda, podemos hacer 10 hectáreas en poco tiempo y ahorramos personal, ahorramos salario y es menos costo el cultivo. Y también obtuvimos, a partir del proyecto PAS, que es el mismo que obtuvimos la planta de harina de yuca, un equipo con transición mecanizada para sacar la yuca, que de hecho mejora la situación de la siembra y de la cosecha, que sin duda es engorrosa. Este centro propicia el encadenamiento productivo, sustituye importaciones y fortalece el mayor polo agrícola de la provincia. Alí en Armas Enríquez, Notisur.